Música Si siento palpitar un alma cerca de mí, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Si siento que alguien me acaricia, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Yo sé que en ese momento estoy en tu pensamiento y estás recordando como te quería, como te adoraba, como yo la vida entera te daba. Música Si siento un leve suspiro de amor, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Música Si siento alguien que se aleja de mí, sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Yo sé que en ese momento que va a descansar tu alma, estás recordando como te quería, como te adoraba, como yo la vida entera te daba. Música 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 Música